La gente sigue contigo bailando La gente sigue contigo bailando Y se sigue con el espero 、 el beijo, y ya sabe lo que está pasando Kestimos Kestimos jeitos Pero yo lo puedo con el moecito Aladdemento Ya que sabe nada y no sabe lo Y alla que les paseo Te voy a descartar Que esa la la se bisschen ggie sav 버 Un chuyentador Y como empece el fin ¡Gracias!